Transmort Al igual que tú y yo Break up, break up Un mismo universo de la guerra Toma su energía, será ella tu guía Por aquellos que no están Por los que te esperan Transform Lucharás Transformar El destino del mundo estará en tus manos Que te transformar Con la convicción de mostrar quién eres y luchar Con el añade de un contigo mejor Break up Break up Break up Break up Break up Guardando en su mirada Todo su dolor Cuando un viento violento Cambia tu dirección Break up Break up Mira el horizonte Break up 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 ¡Gracias!